No soy de usar muchos pedales y a veces toco con ningún pedal, pero algo uso Este sería el sonido limpio Esto sería con un booster Que sería como dar un paso al frente de lo anterior Un overdrive para solos Una distorsión propiamente dicha, pero la uso para guitarras rítmicas Y un delay para llenar un poco más de espacio Pero la idea en este video no es hablar de cosas, no es hablar de marcas ni de modelos Sino es hablar de la filosofía a través de la cual llegué a esta configuración Hablaremos acerca de la configuración del amplificador, de cómo setear los pedales más allá de cuál uno use Lo cual incluso te permite resolver casi todo esto sin usar ningún pedal Pero por sobre todo veremos cómo límites técnicos y artísticos pueden evitar la paradoja de la opción Para ayudar en el acto creativo de sonar cada día un poco más como nosotros mismos Buenas, acá Pedro Velora Con paradoja del alternativo, paradoja de la opción, me refiero a esa extraña cuestión que sucede De que cuando tenemos demasiadas opciones, muchas veces lo que termina sucediendo es algo medio parecido a la ansiedad Y hay tantas opciones de pedales y demás que para empezar a hacer esta pedalera lo primero que hice es plantearme límites En este caso son límites artísticos del sonido que buscamos y límites técnicos de lo que podemos llevar O de cuestiones que suceden en la vida real de ser un músico profesional Esta es la base limpia Así de primero voy a grabar una rítmica simple Vamos a ir en esta pista A la hora de empezar a diseñar la pedalera entonces puse límites artísticos Que básicamente es responder la pregunta de ¿qué sonidos necesito? Esto uno lo puede resolver con muchos o pocos pedales Y quizás no importa cuántos pedales uno usa Lo importante es que esté al servicio de esa necesidad artística que uno tiene Así que claro, ¿cuáles son estos sonidos que necesitaba? Por supuesto necesitaba un sonido limpio También necesito a veces dar un paso al frente para pasar de una rítmica a tocar una melodía Necesito una distorsión pero que sea cremosa, saxofonística por decirlo de algún modo También de vez en cuando necesito climas Entonces está bueno un delay, un trémolo, un vibrato Y por supuesto la reverb que hace que todo esto valga la pena La vida es demasiado corta, a mi manera de verlo, para vivirla sin reverb Ahora voy a ir con otra rítmica con el BB preamp y un poquito de delay Ese es el BB preamp Vamos con el mic del medio y el tono un poco cerrado Y el delay Buenísimo, a grabar Después están los límites técnicos Lo principal de esto son los aviones Antes tenía una hermosa pedalera marca Mono Preciosa con un super estuche Y me permitía tener unos cuantos pedales Pero a la hora de subir un avión Realmente lo que necesito es tener la guitarra Ya sea despachada o en una funda conmigo arriba del avión Y después en la valija debo poner todo lo que necesito en la gira Más la pedalera Y todo tiene que entrar ahí Y mientras más pequeña es la valija Mayor es el disfrute Relación inversamente proporcional entre tamaño de equipaje y disfrute del viaje Así que el primer límite que puse es hoja A4 Que en una hoja A4 Que oh casualidad es lo mismo que una tabla de picar vegetales Sobre la cual monté esta pedalera Tenía que poner todo lo que necesitaba Básicamente eso significó tener que resolverlo con cuatro pedales Voy con esa Porque si no todas las guitarras están yendo para abajo Está bueno algo que aporte un poquito de movimiento Ahí creo que lo tenemos Otra cuestión muy importante es que no se conectara la pared Que todos los pedales funcionen con batería Y esto no solo es por evitar llevar la fuente Que sería algo más Sino por una cuestión de tiempo de armado Muchas veces tenemos poco tiempo para armar en el escenario Incluso hay veces que la prueba de sonido es con el público delante Así que me gusta que con esta pedalera simplemente conecto la guitarra De ahí voy al amplificador y voilà Todo está listo Y otra cuestión técnica que quería resolver con esta pedalera Es la cuestión de cuál amplificador uso Me encantaría cuando viajo llevar todo mi equipamiento Pero no somos ni saxofonistas ni trompetistas Y tenemos un instrumento complejo que requiere muchas partes Por lo tanto lo que prefiero es a la hora de viajar Simplemente pedir un amplificador que tenga un lindo sonido limpio En la línea Fender siempre estoy contento Y hacer todo desde los pedales Buenísimo Así que podemos ir con el solo Estaba pensando en un audio de este estilo Un poquito de delay Un poco más tipo slapback Música Teniendo en cuenta todos estos límites que ayudan al acto creativo de decidirse por cuál equipamiento usar, te muestro los sonidos que logro actualmente. Lo primero y lo más importante, en mi caso lo que uso el 80% del tiempo, sonido limpio. Y este sonido limpio por supuesto tiene reverb. Con reverb esto es... Sin reverb. Notarás que es mucho más chato el sonido. Sin reverb. Con reverb. Y por supuesto puedo subir la reverb. Volvamos al punto normal. Esto es un Princeton reverb y estoy usando la reverb en 3. Después me di cuenta que en una Telecaster hay muchas cosas que puedo hacer que por supuesto no es lo mismo que un pedal, pero se acercan. Una de ellas es el trémolo, usando el pote de volumen. Otra es el vibrato. En la Telecaster uno puede hacer estas... Que no es lo mismo que tener por supuesto un chorus. Con esto ya soluciono un montón de texturas y está bueno saber que un efecto no necesita tener un pedal de efecto. Un efecto es lo que suena. Hay muchas maneras de resolverlo. Y a veces desde la guitarra podemos hacer estas cuestiones. Otra cosa que necesito es dar un paso al frente. Con esto me refiero a estar haciendo una guitarra rítmica y pasar rápidamente a un puesto solista. Esto lo siento como si estuviera en un coro y estoy cantando en la fila y de pronto doy un paso adelante para hacer algo con mayor protagonismo. Por supuesto lo podría hacer desde el pote de volumen, pero eso cambia un poco el audio por esas cuestiones del treble bleep que hablamos en otros videos. Y también muchas veces es tan fino. La diferencia entre 7 y 7,5 es colosal y prefiero no preocuparme de eso arriba del escenario. Prefiero un pedal que simplemente me lleve un paso adelante. Para eso uso un RC Booster. Imagínate que la guitarra rítmica hace... Ahí puedo pisar el Booster e inmediatamente estoy un paso adelante. Sin el Booster. Con el Booster. Y uso el típico Ceteo Scott Henderson. El Gain casi en cero, el volumen no tan en 10 como él lo usa. Y corto un poquito de agudos. Es interesante que el Booster en teoría no hace nada, aunque para mí el RC Booster baja un poquito de medio si eso no me convence del todo. Pero al llegar al amplificador con más volumen, la válvula del preamplificador se activa un poquito. Es un poquito más cálido el audio. Eso está buenísimo. No lo hace el Booster, pero lo hace la interacción del Booster con el amplificador. El RC Booster aparte me soluciona un montón de cosas. Tiene una ecualización genial. Así que a veces cuando cambio de guitarra en vivo y una guitarra tiene output distinto, quizás use el RC Booster no de la manera habitual, sino para solucionar ese cambio de volumen. El RC Booster usado como Booster o como Line Driver tiene un millón de posibilidades. Un gran solucionador de problemas. Después, claro, tarde o temprano haremos algún tipo de solo. Para esto me encantan los sonidos más saxofonísticos, más cremosos. Y claramente eso significa Send Drive. El Send Drive es un pedal que me encanta y lo usé bastante tiempo, pero a mi manera de escucharlo tiene un corte de graves excesivo para mi uso. Un corte de graves que está muy bien para las personas que tocan con un gain más alto. Pero yo uso tan poco gain que a veces me gusta que los pedales tengan lo que llamo Unity. Unity es que haya un seteo del pedal que prendido y apagado sea lo mismo. Que no afecte ni la ganancia ni la ecualización. Esto no necesariamente es algo que está bueno, pero es algo que a mí me gusta. Este que uso, que es un pedal claramente basado en el Send Drive, me gusta más que el Send Drive, justamente por esta cuestión. Lo que suelo tener de sonido es esto. Sonido limpio. Con este pedal prendido. Me gusta entonces que si toco bajito parece que nada está prendido. Pero si toco fuerte. Que sería el caso ideal de estar en el sweet spot de un amplivalvular. Que como te decía antes, muchas veces no lo puedo lograr cuando estoy con otros equipos que son de demasiada potencia. Pero este pedal sirve para eso. Está buenísimo. Otra cosa que necesito es hacer una guitarra rítmica sucia. Y esto es algo que realmente lo tengo que hacer desde un pedal, porque en mi mundo de equipos monocanales, básicamente tocar bajito significa tocar limpio, tocar fuerte significa tocar más sucio. Y necesito alguna manera de tocar sucio, pero a bajo volumen para acompañar a un cantante o un solista. La única manera que tengo de hacer esto es hacerlo desde un pedal que me baje el volumen, pero que tenga mucho gain. Y que tenga un grano de distorsión bastante agresivo, porque voy a estar tocando muy bajito. Confieso que no es un sonido que uso mucho en mis conciertos, pero cuando trabajo de sesionista es algo que se usa un montón. Para eso uso un BB preamp, también de exotic, igual que el de RC. Sonido limpio. BB preamp que me baja el volumen, pero agrega un montón de grano. Y me gusta esto de que me baja el volumen para permitirme tocar muy fuerte desde la mano. Este pedal sería para mí como un cantante que da un grito, pero muy alejado del micrófono. Por último, la cuestión del delay, que fue lo más difícil de solucionar en esta pedalera, porque en general los delays son digitales. Y yo siempre había usado delays digitales muy limpios, muy prístinos, en los que la repetición del sonido era de una calidad muy similar a la nota original de la guitarra. Pero necesitaba que funcionara en baterías. Los pedales digitales con una batería quizás duran dos, tres horas. Así que me puse a investigar el mundo de los pedales analógicos. Y fue gracioso que en esta búsqueda, no artística, sino técnica, llegó un pedal que sin duda es mi pedal de delay preferido de todos los que he probado. Aunque tampoco es que probé tanto, claro. Al ser analógico, este pedal dura un montón de horas. Me refiero a casi 50 horas con una simple batería de 9 voltios. Y además tiene un sonido analógico que me encanta. El seteo habitual que uso es dos o tres repeticiones en unos 300 milisegundos. Aunque por supuesto esto lo estoy diciendo a ojo, más bien a oído. Sonido normal. Con el delay. Y escucharás las repeticiones que se van moviendo. Cuando toco algo que se sostiene en el tiempo, eso genera un chorus que me encanta. También estoy haciendo vibrato con el mango, ¿no? Pero... Eso sería sin ningún vibrato desde la guitarra. Y con vibrato desde la guitarra. Otro seteo que uso con este delay es algo más tipo slapback. Con slapback me refiero a un rebote rápido. Lo que yo prefiero idealmente es 220 milisegundos con dos repeticiones. Así que sería... Está buenísimo para todo tipo de solos. Y además prendiendo el overdrive. Un saludo. 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 que necesitamos artísticamente. Todo esto lo podría hacer con cualquier pedal. Por supuesto está bueno tener lindos pedales, lindas guitarras y demás, pero mucho más que eso es cómo uno lo usa y qué es lo que uno tiene para decir con estas cuestiones. Mis mejores deseos en tus búsquedas de sonido entonces. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Creo que ahí lo tenemos. Hay un par de pifes, pero algunas cosas hay para rescatar.